Música Realizan gestiones para solucionar problemas de basura en el centro comercial. Entrevistamos a Félix Cardona, el juez de paz de nuestra comunidad. Contaminan el ambiente quemando basura de la construcción de la avenida intervecinal. La parroquia celebrará el gran domingo familiar. Niegan presunta invasión de terreno en Prados del Este. Bienvenidos a la cuarta edición de Nuestro Noticiero. Mi nombre es Andrea Garrido. El problema con la basura en el centro comercial denunciado hace unas semanas ha comenzado a recibir atención de los vecinos y las autoridades relacionadas al tema. El Consejo Comunal de Cumbres de Curumo, CONCURUMO, y la Dirección de Arias Verdes de la Alcaldía de Baruta convocaron una reunión a los representantes del condominio del centro comercial. Desafortunadamente, no asistieron. Recientemente, el equipo de Comunicas, el curumeño, realizó una entrevista al juez de paz de la comunidad, el señor Félix Cardona. En la entrevista, publicada en nuestro portal web, Cardona nos habló sobre su labor en la comunidad, la situación actual con la nueva ley de jueces de paz comunales, y sus opiniones con relación al Consejo Comunal de Cumbres de Curumo, las elecciones de Apruc, y la construcción en la avenida intervecinal. Sin importar la salud y la contaminación ambiental, se quemaron grandes cantidades de basura en las afueras de la construcción que realiza el gobierno en la avenida intervecinal. En la foto, enviada por un vecino, se puede evidenciar la nube de humo generada por la incineración. El próximo domingo, 2 de diciembre, la parroquia La Ascensión del Señor realizará el evento Gran Domingo Familiar, un día completo para compartir en familia y comunidad. La policía de Baruta aseguró que la presunta invasión en la avenida Río de Oro, denunciada a través de Twitter por vecinos de Prados del Este, era falsa, y que el propietario tiene todo en regla. Más de 50 vecinos han participado en nuestro sondeo digital sobre la delincuencia en nuestra urbanización. Entre los delitos más recurrentes tenemos robo de vivienda, robo de celular y robo de vehículo. Invitamos a los vecinos a seguir participando en la iniciativa. Cada edición de este noticiero es grabada en un hogar distinto de la comunidad. Si quieres que grabemos en tu casa, comunícate con nosotros. Les recordamos que toda esta y mucha más información la pueden ampliar en nuestro portal web www.elcurumeno.com Para participar, síguenos en Twitter por arroba elcurumeno y escríbenos a elcurumeno arroba comunicas.org Y recuerda, la libertad de expresión se ejerce.